Hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre lo que se está haciendo en beneficio de las niñas, de las mujeres de México. Estamos llevando a cabo muchas acciones en beneficio de niñas, de adolescentes, de mujeres. Les comentaría que como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes, primero en lo económico, social, es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas, eso nunca se había visto. No es poca cosa en un país como el nuestro, en donde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad, una monstruosa desigualdad, entonces en ese sentido se ha apoyado mucho a las mujeres. Y también se ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre, que en los beneficios que otorga el gobierno con presupuesto público se considere a mujeres y a hombres en igualdad de circunstancias. No son los programas de antes, todos dirigidos a hombres, ahora como se va a dar a conocer, se toma en cuenta que participen mujeres.